Aquí, en la ciudad de Mar del Plata, a partir del 11 de marzo, se llevarán a cabo los próximos Juegos Deportivos Panamericanos. Se espera una gran afluencia de turistas, como así también de grandes deportistas que vendrán a participar de estos Juegos. Pero apenas lleguen a la ciudad de Mar del Plata, se encontrarán con el primer inconveniente. No sabrán cómo llegar a los lugares donde deben hospedarse o también donde deben desarrollar las actividades físicas. Las actividades deberán depender de la buena voluntad de algún parroquiano que les indique, porque por ahora no hay otra manera. Usted lo dice muy bien. La semana que viene se comienzan a colocar todos los carteles de señalización. El problema es muy simple, y acá hay que entenderlo. Cuando en enero estábamos buscando los sponsors, lo primero que le preguntaban por esto que hablábamos de las excavaciones, ¿los Juegos se hacen o no se hacen? Porque había habido tantos rumores de que podían no hacerse, que ninguna empresa importante arriesgaba una cuota en aquel momento en publicidad sin saber si los Juegos se hacían. Cuando esto se consolidó, cuando esto ya no hay ninguna duda, cuando ya ven que está todo avanzado, las obras, la organización, y la seriedad con que se han venido aprobando todos los informes y todos los trabajos presentados, han tenido poco tiempo los sponsors para poder hacer la publicidad, porque esa publicidad no la tiene que hacer el Copán. Vamos a aclarar, el Copán se limita a organizar los Juegos, hacer las obras, los equipamientos, y como usted bien dijo, la logística. Pero la parte que es de promoción y publicidad, la hacen normalmente en cualquier lugar del mundo los grandes sponsors. Usted no recuerda haber visto en el Mundial de Fútbol, que lo vimos por televisión, alguna publicidad que decía, el comité organizador del Mundial de Fútbol lo invita o promociona tal cosa. Usted veía firmas comerciales importantes de gaseosas promocionando los Juegos, o en este caso el Mundial. Acá va a ser igual. Acá las firmas sponsors importantes de los Juegos son las que ahora van a aparecer con un pequeño cupo de publicidad dentro de lo que va a ser toda la cartelería y toda la publicidad que hace a los Juegos en una campaña muy grande de señalización donde van a poder ver las mascotas en los distintos deportes, en las distintas figuras, los pictogramas. Yo entiendo que en la semana que viene, fin de la semana que viene, se comienzan a colocar todos los carteles. Uno de los escenarios más hermosos que van a tener estos Juegos Deportivos Panamericanos es sin duda el de Laguna de los Padres. Aquí se desarrollarán las competencias de remo y kayaks, pero también es uno de los lugares más cuestionados por el atraso de las obras. Sobre este tema se defienden las autoridades. Las obras bien, considerando inclusive el escaso tiempo que tuvimos para trabajar. Nosotros siempre le explicamos a la gente cuando viene que tienen que entender que el año pasado, en enero, o sea exactamente a un año, en ese parque de deporte que ustedes vieron, lo que había era un pozo, que era la excavación del polideportivo. Y ver después de un año realmente lo que hay, bueno, realmente, a nosotros mismos nos sorprende, bueno, es la capacidad de los técnicos, ingenieros y de los obreros argentinos para poder hacer obras importantes en tan escaso tiempo. Los extranjeros cuando vienen realmente no lo pueden creer del ritmo que tienen. Las obras están prácticamente terminadas, estamos en los trabajos de equipamiento, probando en algunos casos iluminación, en otros casos sonido, en otros casos colocando los pisos, en algunos esperando que lleguen las butacas, pero ya hay obras que están prácticamente estructuralmente, están listas, totalmente terminadas. Así que en cuanto a las obras nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Estos Juegos Deportivos Panamericanos fueron asignados a la República Argentina a fines de 1989. Sin embargo, las obras comenzaron bastante tiempo después. Nosotros viajamos en el 86 a Barbados, ahí tuvimos aquel gesto de declinar en favor de Cuba para que no se rompiera la hermandad panamericana, se le adjudicaron los del 91 a Cuba, y se le prometió a Argentina que se le iban a entregar los Juegos. Pero el acta formal de entrega por un tema estatutario se hizo con mucha posterioridad. O sea que realmente a partir del año 90 se comenzó a trabajar en una planificación. Luego, bueno, distintos avatares que hacen, en algunos casos, cuestiones políticas, de nuestra económica, hizo de que se modificaran las composiciones de los distintos comités organizadores. Y en el año 93 se modificó la sociedad de Estado con participación ya de las provincias, la Nación y Mar del Plata. En junio, en julio, se comenzó a trabajar muy fuerte, preparando fundamentalmente los pliegos, todos los proyectos para poder ir trabajando, se licitaron en octubre, y como le digo, desde octubre hasta enero todavía estábamos con excavaciones. Y fundamentalmente se incorporó recién en el mes de diciembre, fines de diciembre del año 93, o sea, apenas un año se incorporó la provincia también como accionista. Así que, bueno, hubo que acelerar todo, inclusive hubo que hacer modificaciones, porque usted sabe que se modifican día a día los reglamentos y cada vez que venía una inspección internacional, algo que estaba pautado, tal vez hubo que modificar. Muchas sedes, muy distantes, esto complica a la organización. ¿Por qué se llega a esto? Por varias razones. Primero, por un acto estrictamente de federalismo. Segundo, por un acto de austeridad, de economía. Y tercero, por un acto de raciocinio, que es muy simple. Si no hay cultores, por ejemplo, de softball y de béisbol en Mar del Plata, aparecía como un disparate montar un estadio importante, porque usted no puede improvisar un estadio, porque los reglamentos internacionales, las inspecciones, especialmente de los países del norte, que para ellos el softball y el béisbol es un deporte prácticamente nacional, le implicaban dotarlo de la misma confort que tiene casi el estadio mundialista, por ejemplo. Entonces aparecía como una estupidez hacer escenarios para que después nos reprochara a la comunidad, porque habíamos hecho un escenario importantísimo para cerrarlo después de los juegos. Entonces la idea es aprovechar, por ejemplo, el estadio de Seiza, se lo está remodelando totalmente, iluminando para béisbol, donde se hizo, llegó a ser un mundial hace muchos años atrás, y en el caso del softball, bueno, es bien sabido por todos que Paraná es un poco la capital del softball, tienen dos estadios, la ciudad vive al conjuro del softball, nos parecía un acto de justicia que Paraná participara. El fútbol es distinto, el fútbol tenemos una obligación de hacer sus sedes en la zona, no se pueden hacer en la misma ciudad las sedes, así que bueno, repartimos en tres, Mar del Plata, Tandil y Necochea, le damos también un espectáculo a todo el área y toda la zona aledaña a la ciudad, le hemos dado el montambay a Miramar, por ejemplo, por una razón elemental, tienen el mejor circuito ahí en el vivero de Unicola, que es espectacular, y aparte, sí, como usted puede pensar, nos ha creado algún problema logístico, pero está todo muy ordenado, en Buenos Aires también la idea era aprovechar los escenarios para justamente economizar, se han hecho en Buenos Aires aquellos escenarios que tenían un costo muy alto de poder hacerlos acá, es decir, acá hay muy buen escenario para el deporte ecuestre, por ejemplo, pero había que hacerle muchas modificaciones para ponerlos a tono de un panamericano, bueno, en Buenos Aires ya estaban los escenarios, entonces se decidió dejar allá, lo mismo el tiro, indiscutiblemente el tiro federal argentino es el mejor equipado, tal vez el mejor equipado de Sudamérica, entonces acá los escultores del tiro van a seguir teniendo su escenario en Mar del Plata, pero a nivel panamericano es realmente importante el que está en Buenos Aires, y así fue, se aprovechó, no nos ha creado problema, eso también, y esto también tiene un sentido, que es que el dinero, si bien Mar del Plata, como decíamos hoy, también hace su aporte, acá hay dinero de toda la comunidad, es decir, acá hay dinero que vienen del Estado Nacional y de la provincia, entonces lo lógico era también volcar dentro de la provincia y dentro del Estado Nacional para que lo aprovechen después todos los distintos estamentos del país, en equipamiento y en infraestructura, un poco también por ese sentido federalista de que el dinero realmente lo aporta toda la comunidad. El 11 de marzo, a las 7 de la tarde, quedarán inaugurados los Juegos Deportivos Panamericanos de Mar del Plata, con una ceremonia enorme, que incluirá obviamente el desfile de las 42 delegaciones que se harán presente. Faltan poco más de 40 días, tiempo más que suficiente según las autoridades para que las obras estén concluidas, pero realmente es mucho lo que queda por hacer. Gracias por ver el video.